¿Qué es la creencia judía? Que puse el video de esa conferencia que di hace años, que no ha cambiado nada, yo no estoy haciendo nada nuevo ahí, no tengo nada que apuntar, y para mi sorpresa es que ninguno de los libros que estoy leyendo, que son las introducciones al judaísmo del segundo templo, habla del monoteísmo, lo dicen muy casualmente, entonces yo creo que ahí es una charla ya hecha, así que les invito, es una charla de una hora, así que ya podemos concentrarnos en otras cosas, como en el caso del mesianismo, y yo creo que es bueno que nos concentremos en el mesianismo, y para eso vamos a estar leyendo a Pablo Xochitl, y que nos concentremos en el mesianismo por esta razón, porque estamos confrontando las famosas raíces hebreas, y ellos a veces hasta ponen en duda el mesianismo de Jesús, y en algunos casos hasta parecen que son más evionitas que otra cosa, para aquellos que sepan que es el evionismo, así que vamos a estar leyendo a Xochitl, en este caso vamos a estar después leyendo a Trevijano en otras cosas, porque vamos a ver apocalíptico, vamos a ver los métodos de interpretación, que también, Trevijano dice una cosa, Xochitl dice otra cosa, hubo uno de ustedes que me escribió acerca de eso, y dije que íbamos a hablar de eso en la clase, y Tassin dice otra cosa, y yo he leído, y también Longenecker, que es otro de habla inglesa, que ese libro no existe en español, dice otras cosas, o sea que es, aquellos que el día de hoy vieron, y les invito a aquellos que no lo vieron, la entrevista que hice con Dominic, Dominic Hernández, que es el director, o mejor dicho, sí, el director de la Facultad de Teología en Bayola, en la Facultad de Talbot, él dice de que algunos eruditos no creen que existe la literatura sapiencial, que es algo creado para que ayude al que está enseñándolo, igualmente, en el caso de términos que nosotros usamos, nosotros la hemos inventado para que nos ayude a nosotros, y eso es lo que hacen los eruditos, digamos, como Trevijano, como él daba clases, eso le ayudaba, a Xochitl eso es lo que le ayuda, entonces, tenemos que tomar eso en cuenta, y muy bueno que lo dijo eso, dice aquí, dice aquí, yo fui, yo fui prof, ah, con respecto a lo meto algo confundido, sí, ahora lo vamos a ver, y vamos a tratar de ver los tres, este libro es bien avanzado, así que vamos a, vamos a indagar en cosas bien, bien profundas, ok, vamos a empezar entonces, ah, muy arriba lo puso mi esposa, ok, mesianismo, antes, antes de Jesús, pongamos aquí, el año 200, del año 200 antes de Cristo, que clase de mesianismo había eso, vamos a ver, aunque J. Coppens ha señalado que el vocablo hebreo y arameo, Mashiach, no indica, no indica nunca en el Antiguo Testamento, una figura salvadora del futuro, es posible extraer de los textos veterotestamentarios, y aquí ya vamos ya hablando, ya por eso le digo, esto ya, ya, ya va más grande la cosa, no solamente al Antiguo Testamento, veterotestamentario, una nación mínima del Mesías, por esta razón, en las páginas introductorias de este libro, y oiga, es introductorio, no, de esto se ha escrito mucho, he propuesto usar con sentido diferente las palabras ungido y Mesías, ya ven lo que les decía, cada heroíto usa la palabra como le gusta, o como le conviene, o como lo ve conveniente, como él lo quiere usar, así que tenemos que tener eso en cuenta, la primera para indicar Mashiach, según el significado de la palabra en los textos, y la segunda para indicar la figura de salvación, de salvación esperada para el futuro, o sea, que ungido es para indicar lo que se entendía como Mesías, digamos, como ungido en Salmo 2, y el otro es Mesías, la palabra ungido, ese es el Mesías del Salmo 2, y la palabra Mesías la va a ocupar como alguien que va a venir a salvar en el futuro. En el pensamiento hebreo existe una categoría que podemos señalar con el nombre de mesianismo, y que está construida sobre dos elementos fundamentales, el primero es la certeza de la llegada de un mundo feliz, en un tiempo futuro imposible de precisar, el segundo feliz, el segundo feliz del futuro no será, el segundo feliz estrictamente ligado al primero, es la convicción de que este mundo feliz del futuro, no será obra de fuerzas únicamente humanas, sino también de un mediador dotado por Dios de carismas particulares. Llamaremos Mesías a la figura de todo mediador de salvación cualquiera que sea su naturaleza, y es cierto, eso en inglés hasta en los Simpsons lo he oído, el Chief Wiggum arresta a Flanders, que es el evangélico, y le dice en inglés, yo no sé si en español lo traemos, y donde está tu Mesías le dice, entonces estos pensamientos siempre están dando vuelta. Por otra parte, esta espera en un mundo futuro profundamente mejor respecto al que vivimos, y quizás ónticamente distinto a este, al menos en la visión de algunos profetas, considere la concepción de la nueva alianza, o del nuevo pacto, que yo digo pacto no alianza, de Jeremías, y véase también, tercer y seguías, aquí, miren el término que ocupa, porque ustedes se pueden confundir, porque él pone, al final de la página 405, pone esto, tercer Isa, pone él, 65, 17, ahora, estamos en una clase ahorita, ¿por qué creen que él pone tercer Isaías 65, 17? ¿por qué creen que él cree eso? ¿por qué creen que él lo escribe así? Alguien se puede lanzar. Porque se distribuyen tres tipos de autoría a Isaías. Exacto, está el primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías, y tercer Isaías es del 55 al 65, o el 66, 65, 55 al 66, ese tercer Isaías, primer Isaías es del 1 al 40, segundo Isaías es del 40 al 55, del 55 al 66, o al 65, pues no me acuerdo si es el 66, ahorita no me acuerdo cuántos capítulos tiene Isaías, ¿66 o 65? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver. Ok, entonces, qué bueno, gracias, gracias también. Entonces, ese tercer Isaías, entonces, tenemos que tener cuidado también cómo se habla en la academia, en la academia ya no, en la academia no, por eso les digo, este libro y muchos otros, es al estilo, es a nivel ya para aquellos que ya han cursado una licenciatura, por eso es que mucha gente lee estos libros y se confunden, simplemente se confunden, porque no saben y creen, ¡uh, miren lo que hemos descubierto! No, no, ese es el parlar normal dentro de la academia. Bueno, 65 al 17, ¿dónde se habla la creación de cielos nuevos? No siempre está ligada la figura de un hombre, profeta, rey u otro personaje. Por esta razón, el problema mesiánico termina convirtiéndose en un tema que tiene múltiples aspectos, a veces escurridizos, por la dificultad de diferenciar lo que es esencial al mesianismo de lo que no lo es, aunque de hecho, como lo señala la expresión misma, el mesianismo derivada de un adjetivo aplicado a un hombre, el problema mesiánico está normalmente ligado a la concepción de un mesías humano. Este concepto puede aparecer también de forma, diría, más abstracta, vinculado exclusivamente a la fe de un acto salvífico de Dios. Por tanto, es necesario preguntarse si el elemento fundamental del mesianismo es el mesías o quizás la esperanza mesiánica, es decir, la esperanza basada en elementos de la escritura, gracias a las cuales un día el lobo y el cordero pastarán juntos, cualquiera que sea el modo en el que se realice este mundo nuevo. O sea que el concepto de por qué los judíos dicen que Jesús no es el mesías, porque aún no se ha dado el hecho de que esté pastando el lobo y el cordero. Por eso es que ellos niegan que Jesús sea el mesías. Este podría tener la sed de la intervención directamente de Dios que crea un mundo nuevo de la misma manera que ha creado el presente o podrá surgir de la obra misma del hombre al poner en práctica todos los mandamientos de la ley. ¿Quién pensaba esto? Los fariseos. Los fariseos pensaban de que el día que todos ellos guardara la ley y va a venir el mesías. Prácticamente siempre de salvación por obra. También podría producirse de conformidad con gran parte de la tradición bíblica por la intervención de una figura excepcional imaginada muchas veces como un rey que actúa como instrumento de Dios. En realidad, al utilizar el término mesianismo se entiende solo este último tipo y es a este al que dedicaremos nuestra mayor atención en todo caso. Entonces, mesianismo. Se puede imaginar, pero se puede visualizar, pero aún no es la palabra que quiero usar, conceptualizar de que el mesianismo es una época, en la época mesiánica, donde no va a haber enfermedad, sin necesidad de tener un mesías. Pero nosotros y mucha parte del judaísmo optó por tener un concepto de mesianismo que significa una persona, que esta es la que trae la nueva creación. Por tanto, el mesianismo adquirió formas distintas durante la historia según las épocas y los ambientes. Y también, ¿por qué no decirlo? Y capaz lo voy a decir después. Si no me recuerdo, también dependiendo de la secta judía de la que uno... Ya hicimos siete sectas judías y la última que hicimos fue el cristianismo. No se recuerdan. Es el video, el video del último que puse. La forma más antigua es la del mesianismo real. Su fundamento en la escritura puede parecer hoy la profecía de Natán, tal como se narra en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Tu casa y tu reino estarán seguros por siempre ante mí. Tu trono será estable por siempre. Se trata de un texto que, al menos en la forma que ha llegado a nosotros, hasta nosotros, es ciertamente muy posterior al hecho narrado y refleja esencialmente la ideología respecto a la salvación del redactor de los libros históricos o monárquicos convencidos. ¿Por qué? Samuel, ¿cuándo fue escrito? No fue escrito. Ah, ahorita vamos a... ¿cómo se llama? A coronar a Salomón, así que ahorita lo voy a escribir. Viene, y al rato... Oh, viene, ahora está Roboama, hoy lo vamos a escribir aquí. Y pasan y pasan los años, pasan y se mueren y todo. No, no es así. Y aquí está la cosa. Cuando ya sabemos la historia nosotros, ya la hemos estudiado, entonces ya leer estos libros, ya... No sé si ustedes están viendo, ya agarra otro sentido. Ya no es como el funda, el ex funda, o el que se salió a la iglesia, que agarró un libro y empezó a leer conciertos, empezó a estudiar conciertos ahí, institutos que existen por ahí, y ellos, como se llama, empiezan a leer libros y no los preparan a los estudiantes históricamente para digerir esta literatura. El origen histórico del mesianismo real deberá buscarse más bien en Isaías 11, del 1 al 5. El profeta afirma, el profeta afirma que en este pasaje que vendrá un tiempo feliz, vinculado a la figura de un descendiente de David, dotado de carismas particulares. Tenemos, por tanto, los dos elementos fundamentales del mesianismo. Y si mientras leo, alguien puede poner Isaías 11, del 1 al 5, aquí en el chat, por favor, y yo lo leo. Un mundo feliz en el futuro y el instrumento humano. En este caso, un descendiente de la casa de David. Se dice, por ello, que este mesianismo es davídico. En sus orígenes, el mesianismo fue real y davídico. La función de este rey futuro será juzgar con justicia a los dalim, los pobres o débiles. Isaías 11, 4. Y si alguien lo pone, por favor, del 11 del 1 al 5, por favor. Los que hoy llamamos marginados. Los que hoy llamamos marginados. A eso les va a venir a hacer justicia al Señor. Y como estaba hablando con Dominic en la entrevista, esos son los que, al menos en Estados Unidos, donde él vive y donde yo crecí y donde está mi familia, son los que los evangélicos cristianos son los que le quieren cortar todas las ayudas. O sea, aquellos que se dicen ser evangélicos, que se dicen ser creyentes, están cortándole. Y que se creen que están haciendo el trabajo del Señor. Están en sí no haciéndolo. O sea, que ustedes, muchos de nosotros podemos creer en Mesías y podemos a la vez estarle haciendo la contra al Mesías. Dice aquí, gracias Elsa, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de amor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni orgullará por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Es bien tremendo porque juzgará con justicia a los pobres. No es que los va a juzgar a ellos, sino que los va a juzgar en pro de ellos. Cuando nosotros leemos aquí, dice sino que juzgará con justicia a los pobres. Suena como que sea a los pobres los va a juzgar. Y mucha gente la prosperidad se toma de eso. Es que lo juzgan a uno o a las personas que no son prósperas porque usted ha hecho un pecado o porque usted se cómo se llama, se merece esto. Y la Biblia dice que no, que él va a venir a juzgar por nosotros, los pobres, porque yo no soy rico. Yo no ando con un carro nuevo. Mi carro tiene como 10, 15 años de viejo. Así que yo no tengo ese dinero. Y hay gente que no tiene ni auto. Recordémonos. Hay gente que se baña aún con agua helada todos los días. Hay gente que aún tiene que comer. No puede comer carne porque es muy cara. Recordemos lo que está pasando en Tricay, allá por Etiopía. Y esto yo lo sigo un poco porque de mi familia, de parte de mi papá, los judíos vienen de ahí, de Etiopía, de Eritrea. Y sigo muy de cerca esa región del mundo. Y se están muriendo 2.000 niños al día. No, entre los dos meses parece que 2.000 niños se han muerto de hambre. Sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los, aquí, por los, esta palabra hubiera así, por los pobres hubiera dicho al principio, por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Oiga lo que dice, herirá la tierra con la vara de su boca. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿De qué sale de la boca el Señor? Una espada. Entonces, ¿de dónde vienen todos esos conceptos? Y será la justicia cinto de sus lomos y la filidad ceñidor en su cintura, parte de su vestimiento. La justicia y la fidelidad. La righteousness. Estas son las palabras que en inglés, en español no existen. Te buscan. ¿Cómo? Ah, te buscan. Arlecain Studios, yo quiero hablar con vos después de esto, te quiero pedir un favor. ¿Ok? Después de la clase. Ok. Ok, vamos entonces a seguir. Los que hoy llamaríamos a la... ¿Le pueden... Te voy a... Te voy a... Vamos a ver aquí. También está la cosa porque estamos todos viendo aquí. Vamos a ver speaker. Vamos a poner yo cerito. O yo me voy a poner pin aquí. Total, estamos leyendo todo. Dice, hoy ya me había imaginado, implantará por tanto un reino donde existirá la justicia entendida en términos humanos todavía lejanos del mundo feliz de la época líptica. Un reino caracterizado por la perfección y por la ausencia absoluta del mal. Pues realmente así hacia finales del siglo séptimo antes de Cristo encontramos afirmaciones mesiánicas en Jeremías de un mesianismo aún davídico. En Jeremías 23.5 dice, He aquí, He aquí que vendrán días oráculo de Yahvé en los que haré surgir de David un germen justo. Gobernará como rey Umalak, Melek, porque Melek es rey y Umalak es reinar. O sea que está haciendo un juego de palabras ahí. Será sabio y practicará la justicia y el derecho sobre la tierra. En sus días Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Judá e Israel. ¿Verdad? Se acuerdan que estaba el señor aún cuenta los dos reinos. Judá e Israel. En este pasaje encontramos, encontramos también los dos elementos fundamentales de la categoría mesiánica. Un futuro radiante y el personaje que lo instaurará sobre la tierra. El Mesías será un rey de Israel y de Judá y su función consistirá en procurar la salvación con ayuda de Dios. Sin embargo, la salvación que Jeremías tiene en mente, al menos en este pasaje y vemos, Isaías tiene en mente una cosa, Jeremías tiene en mente otra cosa. Entonces, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, se toman todos estos puntos de vista. Y como diría yo, suena feo lo que voy a decir, pero se hace una mezcolanza. No es mezcolanza, sino que se hace una, se hace una síntesis. Me corrijo a mí mismo. Se hace una síntesis de lo que es ser Mesías, de las expectativas Mesías, cuando ya llega el señor Jesús. Sin embargo, la salvación que Jeremías tiene en mente, al menos en este pasaje, es poca cosa respecto a otras interpretaciones. En las que el Mesías salvará en el futuro a todos los pueblos. Primero solo a Israel. Para otro, la salvación se ampliará desde este pequeño mundo, hasta comprender todo el reino de Dios. Es decir, Dios mismo, como en la famosa expresión de Pablo en Romanos 8.17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. El pasaje de Jeremías que hemos leído, muestra una concepción mesiánica, estrictamente ligada a la casa de David. Pues menciona la salvación de Judá, y mantiene aún una esperanza para Israel. Entonces, ¿pero qué estaba pasando? Estaban siendo acechados. Entonces, Jeremías les está dando a ellos una esperanza de que va a venir una salvación, tanto para Judá, como también para Israel. Con Ezequiel, ahí ya cambia la cosa. Comienzan ya unas sedes de reinterpretaciones y de relecturas de la primera profecía mesiánica. El elemento real del mesianismo permanece, pero no el davídico. Ezequiel creía y ciertamente deseaba que la monarquía davídica terminara definitivamente. Miren, miren aquí, porque ¿a dónde está Ezequiel ya aquí? ¿Alguien se recuerda de dónde escribe? ¿A dónde está Ezequiel cuando escribe su libro? Eso lo vimos en la primera clase. ¿Dónde estaba Ezequiel? ¿En Babilonia o así? En Babilonia. Exactamente. Entonces, él se acabó. Para él, los reyes fallaron. Para Ezequiel, no sirvió ese proyecto. Y recordemos, ¿quién pidió rey? No fue el señor. El que pidió rey fueron el pueblo. Así que Dios no falló. Nosotros creamos rey como para ser como los demás naciones. Y les dio, ok, vaya pues, tomen rey. Y les dijo el señor, pero esto y esto va a ser el rey. Y lo hizo. Pero bien, él o su escuela pensaba para el futuro en un Israel gobernado por dos jefes. Y aquí viene de nuevo el concepto de dos jefes que vemos en Zorobabel y Josué en Zacarías. Por el nazi, es decir, el rey vasallo y el sacerdote. Oiga, y por eso, oiga, el nazi, nazi que es como un príncipe. Y el sacerdote. ¿Quiénes son los que querían? Ahora, ya estamos en clase bien. ¿Quiénes son los que querían mantener esta diferencia de la secta judía? ¿Quién es el que quería mantener esta diferencia? Estas dos cosas. ¿Quién se recuerda? Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos. Los fariseos son los que querían siempre mantener esto. Por eso se oponían. A que los asmoneos fueran tanto rey como sacerdotes al mismo tiempo. De verdad. ya ven, desde ya del exilio ya empezaron estos problemas. O estas diferencias de pensar. ¿Dónde estoy? La dinastía de este rey nada dice sobre los motivos que llevaron Ezequiel a esta posición. Veas el capítulo 2 y también, bueno, aquí en las páginas 74-75 de este libro. El David histórico se convierte así en una simple figura del rey ideal que vendrá un día a salvar a Israel. Este monarca será el verdadero David. En Ezequiel 34, 23 y 24 se lee. Haré surgir sobre ellos un pastor que los apacentará. Mi siervo David, el verdadero, los apacentará y será su pastor. Por tanto, David, el verdadero, vendrá en el futuro y será el pastor de Israel. Antes David era el antepasado del rey Mesías. Ahora se ha convertido en su figura. Ya cambió. En Ezequiel cambia ya el concepto mesiánico. ¿Verdad? Y ya no es que va a, ¿cómo se llama? El hijo del hijo del hijo del hijo. No, yo voy a levantar uno. Voy a levantar uno. Ya no va a ser el descendiente de este, el descendiente de este, el descendiente de este que son los reyes. No, ahora va a levantar uno, dice Ezequiel. En Ezequiel 34. Dice Ezequiel 37, 24, 26 leemos también. Mi siervo David será rey sobre ellos y será para todos un solo pastor. Seguirán mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. En práctica, en ética. Ya lo que hablé en este día en la entrevista con Dominic. David, mi siervo será un príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, que será un pacto eterno. Haré con ellos una alianza, dice aquí, de paz, que será un pacto eterno. De la dinastía davídica no se hace ya mención alguna. Pues Ezequiel espera un nuevo David que habrá de materializarse, de materializar las esperanzas antaño depositadas en una descendencia histórica de la dinastía davídica. La espera mesiánica comienza así a transformarse. Este primer paso va del descendiente de David a un David ideal. No necesariamente un heredero del David histórico. Los siguientes pasos serán más audaces. Y aquí ya vamos moviéndonos poco a poco, porque yo quería leer esto para que vean cómo hasta dónde llegamos. A lo largo de los años 20 del siglo, del siglo VI antes de Cristo, se tuvo la impresión de que las esperanzas mesiánicas de Ezequiel se estaban realizando. En el 521 llegó a Jerusalén una gran caravana de exiliados guiados por dos caudillos, uno laico y otro sacerdotal, Sorobabel y José, que le damos a Zacarías. Una vez más, vamos de nuevo a lo mismo. Los judíos estaban tratando evidentemente de poner en práctica la constitución de Ezequiel, lo cual pretendían que el pueblo judío estuviera bajo la guía de los dos jefes. Un príncipe y un sacerdote. O sea que ya para nosotros somos los que, se fijan que nosotros somos los que añoramos que hubiera seguido la dinastía davídica. Pero el propio Ezequiel y los judíos que están ya de regreso ya no piensan así. Se fijan cómo nosotros en las iglesias evangélicas y también cristianos en general, cambiamos la historia. Nosotros no leemos a la gente, sino que nos imaginamos lo que nosotros queríamos ver. Imaginamos los tiempos del reinado. Ellos ya no, cuando regresaron ya no pensaban en eso. Pensaban en nací y pesardote. Estos iban a ser los dos que iban a llevar el pueblo. Ya no iba, el profeta ni entraba ahí. Porque recordemos que después ellos dijeron que, bueno, ya con los amoneos ya dijeron que ya no había profeta. Dice, los judíos estaban tratando. El príncipe además pertenecía a la casa de David. El profeta Zacarías que vivió en aquel periodo pudo declarar ante el pueblo. Estos son los dos hijos del aceite que están en presa del Señor de toda la tierra. Zacarías 4.14. Ambos caudillos han entrado claramente en la esfera sacra de la realeza. Ambos son ungidos porque antes el sacerdote, aparte de que también tenía la unción, pero era, ¿cómo se llama? Era por el linaje de Aarón, ¿se recuerda? Y también este, los dos son ungidos. Los dos tienen la misma autoridad de parte de Dios para regir el pueblo. Antes solo el rey podía regir. El sacerdote estaba metido en el templo o en el tabernáculo haciendo sus cosas. Pero ahora no. Ahora el sacerdote también tenía el derecho y la autoridad y el deber de también ser príncipe. Y ahí cambió todo, ya cambia la cosa. Por eso cuando, ¿se acuerda cuando le da la gofetada a Pablo? O sea, cuando le responde Pablo a quien le da la gofetada. Y le dice, así le respondes al sumo sacerdote. Y ese texto siempre me ha mantenido pensando. Porque Pablo, siendo fariseo, no sabía quién era sumo sacerdote. Pero bueno, pero dice, ah sí, bueno, dice Pablo, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Porque ahí viene de ahí. Esto ya no eran meramente sacerdotes. Entraron a esta también, a este ámbito, al ámbito de príncipe. Cuando regresaron, cambió todo, ¿verdad? Cambia bastante el concepto tanto de Mesías como también de príncipe o de rey y también de sacerdote. El príncipe, además, bueno, el profeta Zacarías que vivió en aquel periodo puede declarar. Bueno, estos son los dos hijos del aceite que están en presencia del Señor en toda la tierra. Ambos caudillos han entrado claramente en la esfera sacra de la realeza. Ambos son ungidos. Sin embargo, gobernar a dúo es difícil. Y eso lo sabemos todos nosotros que somos padres, que estamos casados. Porque la señora quiere una cosa o quiere otra cosa. Y entonces hay problemas. Entonces lo mismo pasa en este caso. En un primer momento tuvo predominio sobre Abel, como puede deducirse en Zacarías 3.8. He aquí que envío a mi siervo el germen. Frase que sin duda alguna hace referencia al dirigente laico. Es este el mismo apelativo que había utilizado Jeremías para señalar al gran rey futuro. El que habría de establecer la justicia de Israel. Las esperanzas del profeta y de una parte del pueblo debieron de haber recaído en Sorbabel. Justamente en esta perspectiva. Por Ajeo, otro contemporáneo, tenemos noticias de que el templo fue refundado, de hecho, por iniciativa de ambos. Pero a Sorbabel siempre se le nombró primero. Sin embargo, en el momento de la dedicación del nuevo templo, en el 515 a.C., solo está presente Josué. Eso lo leemos en Antigüedades 11, sección 79. No solo ha desaparecido Sorbabel, sino que en su lugar no figura ninguno de sus descendientes que sin duda existían. No fue eliminada solamente una persona, sino la institución. Todo se fue. Con la supresión de la monarquía, el mesianismo real perdió su todo sentido. Sin embargo, el mesianismo no desapareció de la cultura judía. O sea que desapareció Sorbabel. Ya por eso la gente no han diciendo yo voy a ser rey y por eso lo he ungido en los tiempos de Jesús. De la gran decepción quedó en el pensamiento de Israel algo destinado a tener gran vitalidad. El mesianismo había perdido la unicidad del personaje salvador porque los ungidos llegaron a ser dos. La esfera del Mesías podía convertirse entonces en la esfera de Mesías. No solo eso, sino que el concepto de Mesías estaba vinculado ya a la figura de un rey. Pues al menos un sacerdote podía convertirse también en Mesías. Jesús es rey y a la vez que es también sacerdote. La función mesiánica concebida, o sea que antes del judaísmo, el segundo templo, no había el concepto de que un sacerdote podía ser Mesías. Ya para el año 515, con la reapertura del segundo templo, ahí entra ya el concepto de que un sacerdote puede llegar a ser Mesías. Y por eso es que este sacerdote puede dar su vida porque él es Mesías. Entonces todo esto viene desde antes, mis hermanos. Dicen, la función mesiánica concebida en aras de salvación estaba ahora más abierta para asumir valores religiosos al hacerse autónoma respecto a la realeza. Aquí el concepto era mesiánico, era solamente para salvar al pueblo de sus enemigos. Recordemos Saúl, David y todos los otros que estuvieron. Ahora no, ahora ya también ese concepto se le da a esta esfera, la esfera religiosa. Hay otro pasaje en Zacarías 9, versículo 9 al 10, que dice así, merece recordarse. El problema más grande para interpretar este pasaje perteneciente a la segunda sección del libro de Zacarías, el así llamado Deutoro Zacarías. Oiga, Deutoro Zacarías, ya no solamente Deutoro Isaías, que cómo se llama, de que se creen que hubieron dos, que hubieron tres, mejor dicho, en Isaías hubieron tres autores, sino que ahora también se cree que hubieron dos autores para Zacarías. Deutoro Zacarías es su datación insegura que oscila a varios siglos. Desde la época de Jeremías hasta el periodo Macabeo, desde la época de Jeremías hasta el periodo Macabeo, la mayoría de comentarios se inclina actualmente a datar el texto a finales del siglo IV a.C., pero otros piensan es una fecha más antigua, incluso en la misma época de Zacarías. A mí parecer la identificación del rey humilde y victorioso con él, Sor Babel, de los primeros años de gobierno es la más natural. Por lo menos si debemos elegir entre personajes conocidos posteriormente al exilio. A pesar de que el pasaje nació en el contexto de una precisa situación histórica caracterizada por contrastes políticos bien concretos, ¿cómo vamos a interpretar el texto? Una vez más, aquellos que vieron y la pregunta que le hicieron a Dominic y el comentario que hice yo con respecto a cómo vamos a interpretar la intención del texto, la intención del autor sobre un texto y que después en el Nuevo Testamento no lo interpretan así, no sí en esa intención, sino que se van para otro lado. Ahorita lo vamos a ver también en el estudio del segundo templo, porque eso pasa igual. Lo voy a volver a leer. A pesar de que el pasaje nació en el contexto de una precisa situación histórica caracterizada por contrastes políticos bien concretos, una vez que Sor Babel pertenecía ya al pasado, el pasaje solo podía leerse como referido a un lejano futuro escatológico. El texto se convirtió así en una profecía mesiánica. O sea, está hablando de un personaje histórico, pero ese personaje histórico sobre Abel desaparece. Entonces el texto se convierte en profecía. Que repetía la de Isaías con el elemento adicional de la humildad del rey. La versión griega del libro de Zacarías, siglo II a.C. aproximadamente, subraya la interpretación mesiánica del pasaje sustituyendo haré desaparecer por él hará desaparecer. El mismo verbo, pero el tercer en tercera persona. El sujeto, por tanto, se convertía en el rey. El término victorioso salvador, no sha, es sustituido por el participio activo sozón, salvador. En el siglo II a.C. se leía seguramente esta profecía con categorías mesiánicas. Ya no se leía en el siglo V o en el siglo VI como se leía antes. Ya el contexto había cambiado. Por lo tanto, la lectura de este texto era diferente. Miren, y aquí está la cosa de que todo esto tiene que ver con cómo interpretamos los textos. Por eso es que hay tanta diferencia de Mesías en el Nuevo Testamento. En esta época, mejor dicho, del segundo templo. Porque dependiendo de la situación tanto política o quizás también social o económica, se va a interpretar el texto diferente. Y eso es lo que Xochitl está tratando de entender. De que en el siglo IV o V había otra realidad. Pero ya en el siglo II había otra realidad también. Una realidad en el siglo V, otra realidad en el siglo II. Por lo tanto, se puede leer el texto diferente. Ah, pero la intención del autor no nos importa. Lo que queremos aplicar es el texto al día de hoy, ¿verdad? Y eso es lo que esta gente hace. Así pues, tras la época de Sorobabel, la ideología mesiánica perdió vigor. A falta de mejores razones, no se puede afirmar que desapareciera. Al menos porque los textos mesiánicos continuaron leyéndose. Pero el mesianismo permaneció en activo durante unos tres siglos. Al menos en el seno de la cultura de la clase dominante jerusalamita. A la luz de la crisis de la dinastía davídica, se explica la nueva interpretación de privilegios de David. En segundo Isaías, ahora ya ocupa este término. Segundo Isaías. Pero, ¿qué segundo Isaías para él? 55. Entonces, es... Y trito Isaías sería entonces del 56 al 66. Y segundo Isaías es del 40 o del 41. No, no, del 40, del 40. Del 40 al 55. Y proto Isaías, el primer Isaías sería del 1 al 39. Ahí va. Entonces, cuando ustedes vean eso, dos segundos Isaías, tercer Isaías, no es que sean todos los libros. Sino que es como la gente lo pone... Bueno, que ya no lo han visto. Es como la gente lo ha puesto, lo ha conceptuado. Entonces, tercer Isaías. Primera Isaías es del... Lo voy a poner aquí. Primera Isaías es del 1 al 39. Segundo Isaías, 40 al 55. Y tercero Isaías, 56 al 66. Una vez más, me refiero a mi... ¿Cómo se llama? A mi entrevista anteriormente, este día. Con Dominic Hernández. Donde él apuntó de que hay composición en los libros. Muchos evangélicos piensan que si yo creo esto, yo soy un liberal. Pero si uno les dice a ellos, ah, ya, ok. Y proverbios. Proverbios dice ahí que no todo lo escribió Salomón. Hay también como se llama. Le muelen lo que más me recuerda. Y hay como tres o cuatro actores. Bueno, tres actores que estoy seguro yo. Que son como se llama, que están en proverbios. Fue un libro compuesto. Si Proverbios es así, Isaías es igual. Ellos no se hacen problema con eso. Nosotros somos los que no hacemos problema con esto. Y ahí tachamos a cualquiera que diga eso como liberal. Pero lo vemos en los Salmos. Lo vemos en Crónicas. Lo vemos en Isaías. Lo vemos en Zacarías. También en Daniel. En Daniel. Porque está escrito parte en arameo y parte en hebreo. Entonces, lo voy a decir en chileno. ¿Qué pasa? ¿En realidad qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me van a decir liberal a mí por lo que ellos hacen? Si le van a meter la culpa, meten la culpa a los escritores inspirados por el Cristo Santo. No me meten la culpa a mí. Ya me estoy defendiendo. Pero ese es el problema. Ah, el liberalismo. Ah, ya, ok. Bueno, ahí cuando llegas al cielo, decíle al que Dios inspiró o guió para compilar el libro de Salmos. ¿Qué es un liberal? ¿Me puedes decir liberal todo lo que quieras? Que vos no quieras leer el texto como Dios nos lo ha dado, es problema tuyo. Ahí te arreglas vos. Y con esto no estoy diciendo que estoy defendiendo cierto liberalismo de mi parte. No. Simplemente estoy apuntando lo que dice la Biblia. Y una vez más, proverbios. Vámonos a proverbios. Porque es lo que estamos hablando el día de hoy con Dominic. Y aquellos que vieron la entrevista, espero que les haya gustado la entrevista con Dominic. Este nuevo, ¿cómo se llama? Luis, yo creo que esa cuestión de lo que tú mencionas, yo he escuchado más que todo el miedo que yo veo es que hablan de que ya cuando se toman estas posturas, ya empiezan a tener miedo por lo de la inspiración, de la doctrina de la inspiración. Y también porque ya empiezan a decir que esta manera de pensar le quita lo sobrenatural a la Biblia. Pero el problema es que cuando uno empieza a estudiar más, se topan con estas cosas que no le pueden explicar a ellos. Exacto. Y es una cosa que yo me he topado con ellos, porque yo le he preguntado y para ver cómo responden, ¿no? Pero yo veo que no responden de una manera, ¿cómo se dice? Correcta o lógica. Exacto. Y es ahí que yo veo que se queda nada más con esa manera de pensar que les han enseñado, porque no pueden pensar más allá de lo que les han enseñado. Exacto, exacto. Ese es el problema. Dice Proverbios 1. Los Proverbios 1 empiezan así. Las palabras de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ok, empieza así. ¿Y cómo termina Proverbios? Dice así. Hay otro personaje que también hablan de él, pero miren lo que dice Proverbios. Palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. ¿Cuándo salió el rey Lemuel entonces a bailar en esta fiesta? Entonces, como dije yo en ese video con Dominic. Sabemos que los Salmos no los he escrito todos, todos los, ¿cómo se llaman? David escribió como 70 Salmos. Un Salmo escribió como se llama Moisés. El Salmo de Moisés, ¿cuándo lo metieron al libro de los Salmos? Igual como Proverbios. ¿Alguien recopiló todo esto por inspiración o guiensa del Espíritu Santo? Eso yo lo creo. Yo creo en la inspiración de la palabra. Pero Dios, así como ocupó el nacimiento virginal, es un milagro. Pero a pesar de que es un milagro, ocupó a una muchacha de carne y hueso para que viniera el Mesías. Está el componente sobrenatural y el componente natural. Y eso es lo que mucha gente no tolera. Ver que hay componentes no sobrenaturales en la lectura y en este caso lo de la Biblia. Y tienen miedo. Entonces Jesús no fue ser humano. Porque si tienen miedo de eso, van a tener miedo que Jesús no fuera ser humano. Jesús, hermanos, Jesús iba al baño, hacía pipí. A Jesús se tiraba a ventosos. Porque él era ser humano. Porque si no lo hubiera hecho, le iba a explotar el intestino. Y él tenía hambre. Quiere decir que los jugos gástricos estaban trabajando ahí, pidiéndole que meterle algo ahí a la solitaria, dicen, para quitarse el hambre. Él era humano. Y eso vivimos en una fe cuasinóstica. De que pensamos que el espíritu, con lo que dijiste, que esta gente dice que no cree en el espíritu. Bueno, entonces vos no crees en la creación también. Porque si no crees como que Dios ha puesto, como trabaja en la creación, entonces vos también sos gnóstico. Entonces, el problema es este, que nosotros, o la mayoría del pueblo del Señor, no ha sido enseñado a responderle a esta gente. Porque si yo, a mí han habido seguidores de cierta iglesia ya en Santa Clarita, que me los topo cada rato en el internet, de un seminario que se llama M, que empieza con M. No es la mala palabra, ¿ok? Eh... Empieza con M y ellos dicen, de eso lo mismo, de que yo no creo en la inspiración de la escritura, porque yo creo que todo esto humanamente se ha recopilado. Bueno, le digo yo, ¿y cómo crees que tenés tu Biblia? ¿La imprimieron o no? ¿La imprimieron o no? No salió del aire tu Biblia, ¿verdad? Pero igual pensás que es palabra de Dios. O sea, que allí se quedan... Porque no han pensado las repercusiones de lo que le están diciendo ellos. Prácticamente están apelando de eso, de que la Biblia cayó del cielo. ¿Verdad? Sí, es un problema con esa gente. En ausencia de la dinastía, tienen sentido aún porque se vinculaban a todo Israel. El tercer Isaías, ya vi, el tercer Isaías, defraudado quizás por los acontecimientos ocurridos en torno a José y Zorobabel, habla entonces de un mundo futuro y feliz que habría de llegar sin Mesías alguno. He aquí que pondré como de magistrado la paz y por gobierno la justicia. ¡Wow! Isaías 60, 17. Una vez más lo leo. Lo que dice. He aquí que pondré como magistrado la paz y por gobierno la justicia. ¿Y por qué dice eso Isaías? Porque según Xochitl y el tercer Isaías, Isaías del 56 al 66, fue escrito ya después, mucho después de la deportación. En este caso tenemos un verdadero mesianismo sin Mesías que muestran cómo las expectativas mesénicas tenían fuerza y razón de ser con independencia de cualquier situación contingente. La espera de un tiempo feliz en el futuro aparece sin intermediarios en los dos profetas que se pueden fechar con suficiente probabilidad en el siglo V a.C., Abdias y Joel. Y si alguien quiere saber de Abdias, pues ahí está Abner, que ha escrito, ¿cómo se llama? Abner Bartolo, que ha escrito el mejor comentario de habla hispana con respecto al libro de Abdias, lo que ha escrito, su tesis de máster. El mejor libro disponible en español acerca de Abdias es lo de él. Los judíos de Jerusalén vivieron después de Neemías, un periodo poco significativo, pero tranquilo, los grandes ideales que habían animado a los profetas del exilio y a los de las primeras épocas, sadokita, habían quedado arrinconados y la salvación parecía haberse limitado al buen funcionamiento de Jerusalén en su condición de estado, vasallo. El libro de las crónicas refleja bien esta actitud. Sin embargo, la espera de un mundo mejor tampoco estaba ausente en esta sociedad. Se esperaba y se glorificaba la restauración de Jerusalén, pero la atención estaba esencialmente erigida al ser humano. Ahora bien, unas esperanzas mesiánicas basadas en el hombre significaban un completo cambio de los valores del mesianismo tradicional. Por esta razón, combatió Judit con éxito, Judit capítulo 1, versículo 8 al 13, y para el siracida, siriaco, esta esperanza estaba ya manifiestamente realizada. Y acuérdense que vencida o siriaco es eclesiástico, y aquí abajo lo dice aquí, esta cita aquí, Sashi. Como haremos de elogio de Sorobabel, es como sello de la mano derecha de Dios. E igualmente José, hijo de Josedec, que en su tiempo construyeron un altar y se levantaron y levantaron un templo santo al Señor destinado a una gloria eterna. Eso está en Eclesiástico 49, versículos 11 y 12. Si aún existía una idea mesiánica de tipo tradicional, debe buscarse en el norte, entre los samaritanos, el tagüet. ¿Se acuerda lo que la última, los últimos videos que hice, que puse el tagüet o tagüet? Ese es, los samaritanos sí tenían bien claro que tenían que tener un, ¿cómo se llama? Un profeta. Y aún cuando ustedes ven en Juan 4, cuando llega la mujer y habla con Jesús, ahí dice, nosotros sabemos que viene el profeta, serás tú. Entonces, en cambio el judío, no. Los judíos estaban tranquilos de tener a Herodes o que Roma hiciera todos sus negocios. Aunque su mesianismo no se pasaba en la espera de un ungido, sino la de un profeta. Y esto está ahí, habla a Dios. Ok, Abner, ¿me puedes ayudar leyendo estas dos páginas, por favor? La página 412 y la página 413. Ok. El renacimiento del mesianismo en el siglo II a.C. Con la profunda crisis política que afectó al mundo palestino en el siglo II a.C., las esperanzas mesiánicas tuvieron un vivaz e imprevisto renacimiento. Este se había preparado ya a través de la crítica interna y penetrante de Kohelet. ¿Y qué es Kohelet? Disculpa que te voy a parar a veces, pero ¿qué es Kohelet? ¿Quién se acuerda qué es Kohelet? Eclesiastes. Exacto, Eclesiastes. Ok. Que cuestionaba muchos valores tradicionales que sustentaba la sociedad de la segunda época sadokita. El florecer del mesianismo coincidió con el fin de este espíritu sadokita. Ante la inseguridad, la injusticia y las matanzas que se extendían por todas partes, la esperanza del hombre se elevó de la tierra para dirigirse al cielo. Las escrituras se leyeron con un espíritu nuevo. Y los sabios iluminados explicaban su recóndito sentido, agregando las antiguas tradiciones visiones del mundo del medio, que explicaban el motivo de la tragedia presente, y proporcionaban también la esperanza de que Dios mismo instauraría pronto un mundo feliz, dominado por la justicia. Los sabios de la época sadokita creían ya en una presencia de Dios entre los hombres que debía realizarse plenamente, solo a través de la mediación de la sabiduría, más o menos hipostasiada, cuya función era llevar al mundo de los hombres la felicidad y el juicio contra los malvados. Y ahí da cita de Proverbios 1.20, del 20 al 32, 8, del 1 al 9 y también al 6. Y por eso es que ahora, por eso es que yo me confundí de hablar de esto ahora, porque de esto íbamos a hablar con Dominic. Y se fijan cómo entonces el libro Proverbios es ya después del segundo templo, bueno, está en el tiempo del segundo templo, y está tratando de explicar la nueva realidad que ellos están viviendo. Una realidad en la cual hay veces que, ¿cómo se llama? Dios no se mete en las cosas. Job, deja que pasen cosas. Eclesiastes, no hay nada nuevo bajo el sol. He visto príncipes a pie y siervos a caballo. Entonces empieza a tratar de, no de justificar, sino de explicar por qué está pasando todo esto. Pero a la vez también promete que si guarda la ley del Señor, ¿qué va a pasar? Va a ser prosperar. Ok, sí, sí. Pero en esos momentos surge la necesidad de que Dios mismo venga un día a habitar entre los hombres, porque sólo Él parece poder garantizar el contenido de lo que nosotros llamamos la esperanza mesiánica. Este movimiento de espera mesiánica se encuentra documentado en su formulación más completa en el libro de los jubileos. Dios mismo deberá bajar un día a los hombres para dar vida a una renovación total del cosmos, hasta que yo, Dios, descienda la tierra y muere con ellos, los hombres, por los siglos de los siglos. Y el ángel de la faz tomó las tablas de la distribución de los años desde la creación, las de la ley y la revelación de los septenarios y de los jubileos según cada año, desde el día de la nueva creación. Cuando los cielos y la tierra y toda criatura sean renovadas según las potencias celestiales y según la creación terrestre, hasta el día que sea creado el santuario del Señor en Jerusalén, sobre el monte Sion, y se renueven todas las luces, los astros, para remedio, salvación y bendición de todos los elegidos de Israel, y así sea desde aquel día por siempre en la tierra, de jubileos 1, 26 y 21. La nueva creación será una renovación total que afectará a todo el cosmos, desde el santuario de Jerusalén hasta los cielos y sus astros, que por fin dejarán de enviar a la tierra sus flujos maléficos. Oiga, sus flujos maléficos, los cielos y sus astros, que por fin dejarán de enviar a la tierra sus flujos maléficos. Esto ya empieza a introducir esa forma de pensar de que, de que se acuerda cuando los exusias y archons, es ese concepto que sale en el Nuevo Testamento, con respecto a que los seres estos celestiales dominan o influyen en la vida de los seres humanos. ¿Sí? Esta espera de un deseo de Dios a la tierra sin Mesías podría parecer una herencia de las esperanzas mesiéricas sin Mesías, porque no parece haber ningún intermediario entre la intervención divina y la salvación humana. Pero en realidad esta concepción nace de una actitud espiritual distinta a la que existía en el mesionismo sin Mesías de los siglos precedentes. En aquellos momentos se pensaba que la justicia habría de venir a la tierra, como don de Dios, que caracterizaba al mundo futuro. Pero esta tierra que la habría de acoger sería siempre un mundo de contornos netamente humanos. En la Nueva Concepción, en cambio, se imaginaba una intervención tan completa de Dios que él mismo vendría y viviría entre los hombres. En otras palabras, la divinidad se convierte en mediadora entre sí misma y los hombres, casi como si se hiciera hincapié en la idea de que jamás hombre alguno podría ejecutar las funciones del ungido mesiánico, dada la desmesura con la que aparecía su tarea. Según esta concepción, las funciones del mesías no pueden ser ejecutadas por otro que no sea Dios mismo. Solo él puede ser el mesías. En una concepción de este tipo se encuentra ciertamente la ideología de la primera apocalíptica que dirigía su mirada al cosmos entero y no solo a la tierra. Aquí quisiera hacer un par de observaciones. Es que esa es la idea, que todos leamos y que ustedes vean algo, porque van a encontrar algo interesante. Leyendo esto, me resuena mucho la figura de Jesús, evidentemente, y de la nueva creación después del juicio. Pero también se me viene a la mente lo que está entre medio, antes de Jesús. Tiene que ver con los escenios. Que ellos habían, según tengo entendido, habían ciertas corrientes de los escenios que pensaban en esta figura que era el metratón. Que era una figura muy similar a Dios, el tema de los dos poderes. Creían que Elías había sido metratón. De cualquier modo, se trata de una idea que no tuvo amplia discusión porque la segunda apocalíptica, la del libro de los sueños, alrededor del 163 a.C., tuvo un interés histórico y no positivo. Será Dios el que guiará al mundo hasta el gran juicio renovador. Solo después del juicio, la humanidad será confiada al Mesías que la gobernará en nombre de Dios. La idea de que Dios descenderá a la tierra para gritar entre los hombres quedó en un estado empionario, más de posibilidades extremas que en forma de teoría completamente elaborada. Sin embargo, esta idea está en la base de una noción nueva de mesianismo que se desarrolla en el siglo II a.C. que continúa en la primera hasta alcanzar su máxima expresión en el cristianismo. Ahora, ¿entienden por qué yo incluía el cristianismo? Gracias, gracias. ¿Entienden por qué yo incluía el cristianismo en las sectas judías? Porque es parte de todo esto. Una cosa, cuando yo me gustó, Abner, que dijiste que meditaste un poco lo que estás leyendo, porque esa es la idea, es lo que quiero que aprendamos a meditar. No solo estar leyendo, 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 sino parar un poquito de decir, bueno, ¿y esto qué está diciendo? ¿Y cómo lo puedo aplicar? Cuando yo apliqué ese párrafo que vos paraste y hablaste, estaba yo pensando en el postmilenialismo, en el premilenialismo y el postmilenialismo. Estaba pensando en el amilenialismo y el postmilenialismo. ¿Cómo es que ahora nosotros pensamos esas tres opciones? ¿Y por qué muchos eruditos bíblicos no se meten en eso? A mí me gusta meterme en eso porque es interesante. ¿Por qué? Porque esta clase de pensamientos y discusiones se dieron ya antes. Se creía que iba a haber un mesianismo, como el postmilenialismo, ¿qué es lo que se enseña? De que gradualmente el mundo va a ser restaurado y la gente se va a estar haciendo cristiana, ¿verdad? Otros creen que no, que el premilenialismo, que Dios va a intervenir, que Dios va a venir y va a poner su reino milenial aquí abajo. En el judaísmo existía lo mismo. En el judaísmo existía exactamente lo mismo. O sea, que no hay nada nuevo. Simplemente ya está armonizado al modo que nosotros vivimos ya en el siglo XX, XXI ahora, pero eso empezó desde el siglo XVIII. ¿Siglo XVIII? No, XIX, 1826. Ahora vamos a leer un poquito más, porque, porque, pero algún otro comentario? ¿A alguien le ha impactado esto? ¿Lo ha dejado un poco? ¿O todo está muy bien? ¿Está muy bien, pues entonces? Ok. Vamos a saltarnos a la página 432, porque si no vamos, nunca vamos a terminar esto. Vamos a terminar este, 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 este. Pero lo que no hemos leído es como el renacimiento, el mesianismo davídico, el doble mesianismo, que hablamos del doble mesianismo. Se mencionó al principio acerca de, de, como se llama, de Sorobabel y Josué. Pero vamos a ver el mesianismo cristiano en el judaísmo de la época. Es la página 432, aquellos que tengan el libro. Así que, aquellos que tengan el libro, léanse todo este capítulo. Como pueden ver, esta clase, hubiera, hubiera leído a Trevijano y hubiéramos terminado en tres minutos. Pero yo lo que quiero es que ustedes comprendan más a, sí, Metratón, siempre quería que lo asimilaban a Enoch. Sí, Metratón, yo tengo un diccionario que se llama Diccionario de los Ángeles y Ángeles Caídos también. Si quieren, me dan un segundo. Este diccionario lo tengo guardado en un lado donde no se ve. Porque a mucha gente le da miedo. Este diccionario lo he comprado dos veces yo. Y Diccionario de Ángeles, incluyendo los Ángeles Caídos. Y aquí me da el nombre de todos los Ángeles. Los Gnósticos, los... De todos, de todos. Los Ángeles Gnósticos y los Ángeles... Aquí está Metratón. Así concebían ellos a Metratón. Así concebían ellos a Metratón. ¿Cómo está la cosa? Este es... ¿Cómo se llama? Les presento a Metratón. ¿Cómo la cosa? Ahí está. Y recuerden que los cuernos no quiere decir que es del diablo. Los cuernos lo que quiere decir es de que tiene potestad. Vamos a leer un poquito. Metratón. En los escritos no canónicos, Metratón es posiblemente el más grande de todos los seres. De toda la hierarquía celestial. El primero y también el último de los 10 arqueángeles en el mundo briático. Yo no sé qué es eso. Lo estoy leyendo, lo estoy traduciendo. Que está en inglés esta cosa. Él ha sido llamado el rey de los ángeles. Príncipe de la cara divina o presencia. Canciller del cielo. Ángel del pacto. Principal, el principal de los... No principal. ¿Cómo es? El jefe de los ángeles que administran. Y el más pequeño Yahweh. Este es el que supuestamente es el segundo poder del cielo. Los dos poderes del cielo. Este es uno. Este es el segundo. El Tentaramatón. Él está a cargo de sostener a la humanidad. En el Tamud y en el Targún, Metratón es lo que une entre los humanos y lo divino. En su encarnación de la tierra, él era el patriarca Enoch. Aunque en Tajuna, en Géresis, se dice que él era originalmente Miguel. Las autoridades talmúdicas de su parte no quieren identificar a Enoch con Metratón. Del contrario, la tendencia es poner abajo alguna relación entre eso. Es curioso que en el relato del casamiento de Dios y la tierra, Elohim y Edem, que se dice en el alfabeto de Benzira, que es otra cosa apóquifa, Dios demanda de la tierra un préstamo de Adán por mil años. Y cuando la tierra estuvo de acuerdo con ese préstamo, Dios entonces escribe un recibo que es visto o que es atestiguado por los ángeles Miguel y Gabriel. Este recibo, dice la historia, es un depósito hasta este día. Está en el depósito en los archivos de Metratón. Él escriba del cielo. Metratón ha sido también identificado como el ángel que peleó con Jacob, Génesis 32, en Peniel. Como él, el que ve por la noche, el atalaya, Isaías 21. Como el logos, como Uriel y aún como Samael, el diablo. O el, sí, el diablo. También se dice que en Éxodo 23.20 se refiere a Metratón. Mira que yo mando a mi ángel delante de ti para mantenerte en el camino y para traerte a este lugar que yo he preparado. ¿Se acuerdan que en ese texto, en Éxodo 23.22 y ahí después 23 dice que no, él no va a perdonar los pecados? Vamos a ver esto, solo para que, solo para terminar este punto porque ya me fui por otro lado. Pero, pero, ¿dónde está Éxodo? Éxodo 23. Éxodo 23. ¿Dónde está? Éxodo 23.20. 23.21, quizás. Dice, sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión porque en él está mi nombre. Y en otras versiones dice no perdonar su pecado. Entonces, viene la pregunta. ¿Los ángeles perdonan pecados? Entonces, ¿qué clase de ángel es este? Entonces, no puede ser un ángel cualquiera. Bueno, en adición, Metatron ha sido identificado por el ángel Libertad y la Chequina. Que en algunas otras fuentes es Metatron, la Chequina es Metatron en su aspecto femenino. Y ahí sigue, esta cosa es bien grande, esta entrada de esto. También se menciona en Tercera de Noc. También se cree que es el siervo sufrían de Isaías 53. El sujar, bueno, el sujar ya viene otra cosa. El sujar es después. Es más fuerte que Miguel y Gabriel. Bueno, ahí está la cosa. Ese fue el que expulsó en las crónicas de Jaramayel. Bueno, él también es el que expulsó a los que, ¿cómo se llama? Los que expulsó a Hannes y Jambres. Entonces, el que le ganó, pues, ¿se acuerdan lo que dice en las pastorales? Hannes y Jambres, los dos magos egipcios que estuvieron en contra de Moisés. Y él fue el que los sacó. Entonces, bueno, ese es Metatron, Luis, por si te interesaba aquí este libro, este diccionario de ángeles, incluyendo los caídos. Aquí tiene todas sus cosas. Y este libro lo tengo guardado, lo tengo bien abajo en un lugar. ¿Por qué? Porque a mucha gente le da miedo leer todas esas cosas. No sé, porque es cierto, hay unas entradas bien feas. Pero bueno, sigamos nosotros con nuestro mesianismo. Ah, aquí está la página. Porque también quiero hablar de la preestinación. En mi opinión, la mejor manera de comprender el mesianismo cristiano es la noción del mesianismo sobrehumano y sobre todo la figura del hijo del hombre, no el tipo mesiánico real. Los mismos textos neotestamentarios parecen rechazar la interpretación de Jesús como Mesías real y davídico, Juan 6.15. Y el problema del secreto mesiánico. Y acuérdense que el secreto mesiánico es Jesús. Siempre le dicen a la gente en Marcos que no le digan quién es. Eso fue Vice en los primeros días, en los primeros años de los 1900 fue el que sacó esa teoría del secreto mesiánico. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el Jesucristo el otro año. Así que ya son cosas que ya empiezan a pensarlas. Si quieren agarrar la clase, porque todo esto tiene que ver, todo está entrelazado. Si el reino de Jesús existe, no es de este mundo. El problema, acuérdense que en Isaías la justicia en este mundo se iba a hacer. Y después en Ezequiel también en este mundo se iba a hacer. Eso era el concepto de los mesías. Pero viene Jesús y dice, aunque también está el componente de que él va a hacer todo cosas nuevas, pero Jesús les dice, este mundo no es mío. Mi reino es de aquí. Entonces, ahí ya cambia de vuelta el contexto. Pero Jesús, claro, es el Señor. Él sabe de lo que está hablando. El problema es claramente advertido por Juan, quien hace que Jesús aclare la cuestión ante Pilato. Juan 18, 36. Además, a partir de la concepción mesiánica del libro de los sueños, el Mesías sobrehumano es también el monarca de un reino escatológico. Estoy convencido de que Jesús tuvo conciencia de estar en una relación particular con Dios. Considérese la parábola de los viñadores homicidas. Marcos 12, 1. Que sigue inmediatamente el discurso de Jesús acerca de la autoridad con el que habla. En el texto, hijo del dueño de la viña es un término cargado de significación, porque este es un único heredero. En tiempos de Jesús, la espera de un juez escatológico, de un salvador sobrehumano, del hijo del hombre, se había difundido en el judaísmo desde hace algún tiempo. El evangelio de Marcos sitúa la curación del paralítico entre los primeros episodios de su narración. En él, Jesús perdona los pecados del paralítico antes de curarlo. Y para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, te ordeno, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Marcos 2, versículos 10 al 11. Notes el cambio de la tercera persona a la primera. El sentido que se deduce en este versículo puede sintesizarse así, para que comprendáis que el gran juez, la gente debía haber entendido esto, tiene no solo, tiene poder no solo para condenar, sino también para perdonar. Yo, para demostrar que tengo ese poder, te ordeno. Él es el gran juez. Cuando Jesús hizo eso, él está diciendo que él es Yahweh, aunque a muchos no le guste. La reducción de las tareas mesiánicas. Después de la catástrofa del 70, y hablando del judaísmo en el segundo templo siempre, el mesianismo sufrió un cierto eclipse, aunque permaneció todavía vivo dentro del judaísmo a lo largo de un siglo. Y si se recuerdan esto, lo que pasó con Barcoba, con el apocalipsis siriaco de Baruc, final del siglo I, y aquí habla Baruc, está como reclamando a la diosa en ese apocalipsis. Asistimos a la disminución de la importancia del mesías, que sin embargo parece ser una figura por encima de la medida común del ser humano. La tarea del mesías será preparar al mundo para el gran juicio. De este modo se invirtió la relación entre el gran juicio y mesías, a diferencia del planteamiento de la apocalíptica antigua. Antes que el mesianismo iba a ser bonito, que acuérdense que el león y el cordillo iban a estar juntos, de ahora juicio, 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 quieren ellos. El mesías tendrá la tarea de preparar el avenimiento del reino de Dios, no de gobernar este reino. Oiga, en 1 Corintios dice que el Señor entregará todo al Padre. Este mesías es un hombre del cual se dice, sin embargo, que es revelado por Dios. Segunda Baruc 29, 3 y 39, 7. Que al final de su tarea regresará. Segunda de Baruc 31. Según parece el cielo al cielo, va a regresar al cielo. Va a regresar al cielo, igual como Jesús. Jesús murió y ¿a dónde regresó? Al cielo. Tomará justa venganza de los paganos y dará estabilidad a Israel. Su acto postrero consistirá en juzgar y ajusticiar en el monte de Sion, al último rey de los gentiles. Segunda Baruc 40, 1, 2. Después su tarea habría terminado y su reino durará hasta el fin del mundo. Hasta el momento en el que el mundo de la corruptibilidad haya terminado. Segunda Baruc 43. Entonces, empezar el reino de la incorruptibilidad. En el libro cuarto de Esdras, la función del Mesías es similar a esta, con rasgos humanos aún más marcados, aunque participe también de una humanidad superior a la del común de los mortales. Es como un semidios que están hablando esta gente. No está hablando de Dios encarnado, sino un semidios. En cualquier caso, el Mesías de cuatro de Esdras vuelve a ser el estirpe de David 12, 32. Presidirá el gran juicio y tomará justa venganza de los paganos. Su vida durará unos 400 años, pero al final de este tiempo morirá y con su muerte acabará el mundo de la historia. En aquel momento, el mundo regresará al silencio primordial. Hoy, por siete días, tanto como los de la primera creación, reinará un silencio absoluto. Después habrá una nueva creación, un nuevo mundo que carecerá finalmente del mal. Esas son las expectativas mesiánicas de los judíos del segundo templo. ¿Tienen algunos pensamientos ustedes? Vamos a poner la galería aquí. ¿Hay algunos que quieran opinar algo? Buenas noches, profesor. José, buenas noches. Bueno, no tengo las referencias exactas al momento. Sin embargo, creo que todavía no hemos llegado, a menos que no hayamos llegado todavía a esa parte, pero también los esenios tenían otra comprensión del Mesías. Incluso creo que se habla de dos tipos de Mesías. Sí, los esenios tenían otro, así como lo estás diciendo, los esenios tenían otro, cómo se llama comprensión del Mesías, cómo se llama en los salmos de Salomón. Por el contrario, cree en la lucha y espera la salvación sola, la victoria frente a la superpotencia romana. Aquí, por eso dije que hay que leer este capítulo en este libro, porque el capítulo es larguísimo, larguísimo. La idea de la clase y que las otras cosas es de dar una, cómo se llama, una introducción al tema. No puedo explicar todo yo, porque sería de tres horas. El Mesías sacerdotal no solo tendría la tarea de dar la interpretación definitiva de la ley en todos los casos de incertidumbre sobre la Jalacá, que lo vamos a ver ya prontamente, sino que tendrá además la tarea de atar a Satanás, belear, ser atado por él. Testamento de Leví 18.12. Satanás tiene aquí una importancia que no poseen los textos canónicos. El mundo, como en el escenismo, está dividido en dos grandes partes. Dos, Goralim, de la luz y de las tinieblas. Una guiada por el ángel de la luz, generalmente interpretado como Miguel, y la otra la elegida, el ángel de las tinieblas, al que puede determinarse con nombres muy distintos, pero que siempre es el diablo. Eso lo encontramos en 1QS3, del 15 al 21. Y ahí están las referencias de los ruidos del mal muerto. Entonces, todo eso está ahí. Y solo que para hablar de eso, el doble mesianismo, para hablar del doble mesianismo, está esta cita. En 1QS9, del 10 al 11, dice, Se gobernarán los sesenios miembros de la secta, según las primeras reglas con las que comenzaron a ser instruidos los miembros de la comunidad hasta la venida del profeta y de los ungidos de Aarón, de Israel. Y Israel. Entonces, ahí están la venida de los profetas, los miembros de la comunidad hasta la venida del profeta y de los ungidos de Aarón e Israel. Entonces, sí, hay dos formas, pero para eso necesitamos más tiempo que no hay. Pero a los interesados pueden leerse el capítulo completo, que es el capítulo aquí en Xochitl, que encontré que es el mejor, el capítulo 14, que es del mesianismo. Ahí pueden leerse todo lo que está aquí acerca de esto. ¿Algún otro? Sí, Josué. O sea, entonces entiendo que finalmente el cristianismo viene a aglutinar como todas esas carencias con respecto al Mesías. Sí, lo que dije aquí. Que era profeta, sacerdote y rey, ¿no? Eso ya lo puse. Yo parece que no ves o no has seguido, ¿cómo se llama lo que yo pongo ahí en la clase? Lo que yo pongo en Google Classroom. ¿Ves vos lo que yo pongo en Google Classroom? Sí, sí, he visto nada más que no recuerdo. Pues yo puse ahí la fecha, la fecha exacta de cuando salió esa creencia de que Jesús es profeta. Esa fecha que la gente piensa que Jesús es profeta. El profeta aquí está, parece. ¿A dónde lo he puesto aquí? Parece que lo he puesto aquí. Tercero, instituciones judías. Vamos a ver. Aquí yo puse algo acerca de eso. Dice, secta judía de los fariseos. Jesús fue el primero que se refirió a Jesús como profeta, rey y sacerdote en el siglo IV. Ok, gracias. No fue la iglesia primitiva, pero fue con Calvino que este término tomó fuerza. Instituciones 2.15. En el Catecismo de Heidelberg, en su pregunta y respuesta 31, el pensamiento aparece igualmente. Él es en el más corto Catecismo de Westminster, en sus preguntas 25, 23 al 36. Quiere decir que el concepto de que Jesús es profeta, rey y sacerdote aparece hasta el IV siglo, hasta los años 300. No sale en la iglesia primitiva. No sale en el judaismo el segundo templo. O sea que esto ya es mucho más fuera de lo que nosotros estamos leyendo. Sí, se puede aplicar eso, pero si vamos a hablar estrictamente lo que los judíos entendían acerca de todo esto, no podemos hacer eso. ¿Me entiendes? Gracias. Yo les recomiendo, yo he puesto bastantes cosas en el stream, así se llama ahí donde se escribe, en el stream he puesto bastantes cosas. Lo que no digo aquí lo pongo ahí para que ustedes, lo que se me olvida aquí, lo pongo ahí así para que ustedes no pierdan la oportunidad de leer eso, de ver las cosas. Ahora, para ir terminando esto, para ir terminando este punto, el mesianismo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver. Quiero ver el rey, el rey como mesías de Dios. Esto es bien corto. Vamos a leerlo de Kunran, porque aquí cómo se llama, pregunta de la palabra. El descubrimiento del horror del muerto ha sacado a luz la espiritualidad de una comunidad judía sectaria que prosperó en la época contemporánea a la del Nuevo Testamento. Sus miembros, según que aparecen en los textos, poseían la fe y la esperanza de la salvación y vida eterna. No mostraban ninguna ansiedad acerca de la muerte, la resurrección del día de la visita de Dios, las tribulaciones de los últimos días, la venida de un salvador o un juicio final. De un modo semejante a los gnósticos, pensaban que la salvación se obtenía en el momento en que el hombre se purificaba y que dura para siempre. Ahí está. ¿A quién le suena esto a ustedes? Y eso está en primera QS 4, 6 al 8, primera QH 11, 18 en adelante, etc. Sin embargo, no hay duda que el entusiasmo místico de la comunidad combinaba la fe en la salvación individual con una expectativa escatológica de tipo cósmico. Estaban convencidos que en su tiempo era el final de la ira. Y aquí ya estoy hablando no solamente del mesianismo, sino también del apocaliptismo que estamos viendo también en esta semana. Que me la pasé. Aquellos que vinieron tarde me adelanté una semana. El periodo de iniquidad. Y querían poseer ya un estado de preparación para vivir lo más cerca posible del ejemplo de la experiencia de Israel en el desierto, con la esperanza de que muy pronto entrarían en la nueva tierra prometida. A veces incluso parecen haber sufrido la de impaciencia 1QPH. Pero también estaban convencidos que habría un periodo de favor cuando Dios concedería salvación eterna y paz a los justos. El malo de disciplina a menudo menciona una era final que irá precedida del tiempo de la visitación y del juicio. Véase 1QS 4.18-20 Dios destruirá la iniquidad para siempre y pondrá en ejecución su plan de una renovación general. Los signos aún más explícitamente hablan del juicio de Dios que se identifica con castigo. 3.27 Catastrismos cósmicos dejarán la tierra desolada porque los torrentes de Belial ¿Y quién es Belial? ¿Quién se acuerda quién es Belial? El diablo. Se desbordarán para devorar a aquellos que beban de ellos antes de que Dios los arroje finalmente al abismo y a Badón. Toda la tierra será destruida por Dios y sus huestes. Y esto está en el... ¿Cómo se llama? En esto de... En los signos 3. Abadón es mencionado en el hino 3.29-32 Y es bien tremendo esto de que Abadón... ¿Se acuerdan? Que también Abadón se menciona en Apocalipsis. Directo a ellos. Los judíos no veían la posibilidad de un juicio directo a ellos en el judaísmo del segundo templo. Bueno, esto lo tuviera que ver más porque parece que sí, pero que los malos entre ellos iban a ser destruidos o iban a ir al infierno. Ninguno creía que ellos iban a ir al infierno como el día de hoy. Todos pensamos que no vamos a ir al cielo. Es difícil distinguir entre la conflagración general y la batalla escatológica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, descritos en el rollo de la guerra. Este escrito también trata la guerra contra Belial y una guerra contra Gogo. ¿Va en Gog y Magog? Varias grandes batallas deben ser luchadas entre las tribus de Israel y ayudados por los poderes de la luz y la justicia y los ángeles designados a los enemigos liderados por los quitim, los romanos, y asistidos por Belial y los poderes de la oscuridad y el mal. El Mesías no desempeña ningún papel en esta guerra, aunque encontramos en los rollos varias alusiones a expectativas mesiánicas. El precursor, la estrella, el pastor fiel que se levantará y el Mesías que es el ungido de justicia, la rama de David, el intérprete de la ley. Incluso hay una colección de testimonios mesiánicos y en otros escritos se habla del Mesías de Aarón, que es un Mesías sacerdotal, y el Mesías de Israel, que es el Mesías laico. Ambos ejercerán sus funciones al final de la era de la iniquidad. También se espera que el Mesías de Israel participe en la comida cultural de la comunidad. Por eso yo no tomaré esto hasta cuándo? Hasta que esté en aquel día con ustedes. Entonces, ahí está. Ahí está cómo se llama el concepto de los esenios con respecto al mesianismo, para que ustedes ya tengan una mejor comprensión. Y este es el libro que acabo de leer. Lo mostré al principio, Introducción al Cristianismo Primitivo. Este libro es súper bueno y no es tan caro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Porque ya el mesianismo ya lo cerramos, porque es bien grande. Esto es bien grande. El mesianismo es súper grande. Preguntas, comentarios. Y empezamos a hablar del apocalitismo. Apocaliptismo. Empezamos a hablar de eso y yo quería hablar después de eso. ¿Algún comentario? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bien. ¿Quién está hablando? Ah, Luis. ¿Cómo está Luis? Luis. Buenas noches, compañeros. Sí. De todo lo que está dando clases, me ha explotado la cabeza en varias ocasiones en función de la... No había una uniformidad en cuanto al... Y eso es lo que muchas veces pensamos y antes de estudiar el judaísmo segundo templo, pensábamos que todos los judíos creían igual en cuanto al mesianismo, en cuanto a la apocalíptica, en cuanto a la escatología y hasta muchas veces hasta la propia liturgia en cuanto al templo. Pero vemos que hay un sinnúmero de creencia y de doctrina que en realidad ellos no tenían un conocimiento uniforme. No. Y aún con lo que acabo de leer con respecto a un dentro de la secta de Qumran, hay veces que el mesías hace una cosa, hay veces que hace otra cosa, hay veces que son dos mesías, no tienen una uniformidad como nosotros quisiéramos. ¿Ya, Luis? Sí, entonces, pero a pesar de esas diferencias, a pesar de esas diferencias, culturalmente pienso yo, no sé, tendría yo que estudiar un poquito más, estas ideas podían convivir dentro del periodo histórico en que se daban. No dejabas de ser judíos y pensabas diferente. Exacto, eso es lo que yo me pongo a pensar. Y comparo hoy en día que hoy en día nosotros, si un cristiano piensa diferente, y no estoy hablando de los aspectos fundamentales de la fe, pero si un cristiano piensa diferente, entonces ya es mal visto. Ya es mal visto, exacto. Yo creo que te estás haciendo un poco de referencia a lo que ha pasado esta semana también. Bueno, sí, ¿no? Para aquellos que van a ver este video muchos años después, si es que estamos aquí, esta semana un youtubero, y es el problema, que el youtubero este se ha convertido en católico, bueno, se declaró católico y dijo que él estaba convertido en católico sin haber ido a una parroquia, sin haber tomado los sacramentos. Se percibe católico, se percibe. Sí, pero él ya dijo en un video que él se convirtió. Y lo puse ahí, y lo puse yo en mi Facebook porque mucha gente me atacó diciendo que muchos católicos me atacaron. No, él no ha dicho eso. Así le puso el título, le puso el título así a su video, y después, como se llama, lo dijo él también en el video. Sí, correcto. Entonces, el problema es esto, de que, como lo que vas a decir Luis, dentro del cristianismo hay una uniformidad que nosotros sabemos que si alguien se hace católico, en el caso de la diferencia y como en el judío del segundo templo, hay ciertas normas por las cuales uno es cristiano. Yo soy de aquellos, y mucha gente me critica, me dicen econémico, porque yo creo que si vos crees el credo de los apóstoles, al menos el credo de los apóstoles, uno es cristiano, ¿verdad? Pero muchos no toleran eso, eso es muy vago. Bueno, pero eso es lo que le sirvió a los cristianos en los primeros tres siglos, ¿verdad? Y ahora, bueno, ahora, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos en la tierra y Jesucristo su único Hijo y etcétera, etcétera. Si alguien cree eso, aunque quizás no estamos de acuerdo como en el caso de Luis y yo, que no vamos a estar de acuerdo con respecto a la Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, correcto. Yo no creo que, yo no creo que se convierte en Jesús o también con los luteranos que yo no creo que la presencia real esté ahí. Pero aún estoy obligado yo por conciencia a aceptar que ellos son cristianos, ¿verdad? Ahora, la cosa es esta de que Luis es un católico sabido de sus doctrinas, pero que venga alguien de que de repente en YouTube se declare que es católico, pero no sabe ni los requerimientos para estar en comunión con Roma, por ejemplo, eso ya es un juego. Asimismo, también los judíos del segundo templo habían tres cosas que lo definían a ellos. Primero era el monoteísmo, por eso oigan ahí el video que puse yo acerca del monoteísmo, que es parte de esta, de la semana esta que estamos haciendo, que estamos, que me equivoqué yo, en la semana 7, el monoteísmo. Está el monoteísmo, la elección y la restauración de todas las cosas. Esas son las tres cosas prácticamente que une a todas estas sectas judías. Pueden pensar que muchas cosas diferentes, pero hay tres cosas bien marcadas. El monoteísmo, sobre el lado de un Dios, la elección de Israel y que las cosas van a cambiar, que un mesianismo, una escatología. Lo mismo pasa, podría pasar ahora entre los cristianos que podemos convivir porque podemos, tenemos el credo, por ejemplo, el credo, la trinidad, la edad de Cristo. Y bien, me llama la atención que yo como evangélico, como protestante, yo no acepto la perpetua virginidad de María, pero aceptar o rechazar eso no implica mi salvación. Lo que sí implicaría mi salvación es si creo o no en nacimiento virginal de Jesús. Eso sí pone en duda mi salvación. Lo otro, para mí, es un malestar, no necesariamente algo que descalifica para siempre a alguien de no ser cristiano. ¿Me doy a entender? No, sí, correctamente, correctamente, está clarísimo. Entonces, yo como protestante voy a dar lata con respecto a eso, pero no puedo decir ustedes que creen en el cómo se llama en la en la perpetua virginidad de María no son salvos. No, ¿por qué? Porque no entra dentro de los requerimientos de cómo se llama de salvación que nos dé la Biblia. Ahora, el cómo se llama aún el concepto de transustentación yo no lo acepto. Yo lo puedo entender pastoralmente porque así también lo hacía Lutero. Lutero lo entendía pastoralmente. Donde yo tengo problemas son cómo se llama en el milagro eucarístico, por ejemplo. Pero, y esto lo quiero aclarar bien, pero cómo se llama tengo problemas también con alguien que dijo de que tuvo un sueño donde Maldonado andaba un perro blanco atrás de él y que a este hombre que tuvo el sueño le dijeron que era el perro de ojos azules era el Espíritu Santo. O sea, aún del lado protestante y neopentecostal también para mí, a mi forma de ver dicen cosas aberrantes. Eso los hace cristianos o no. Yo creo que tienen que ir al doctor para ver qué están comiendo porque están soñando cosas raras. Pero eso, eso no les quita la salvación aún. Suena horrible, suena feo, pero no, no han blasfemado porque muchos dijeron ah, blasfemo contra el Espíritu Santo. No, porque el afirmar contra el Espíritu Santo es otra cosa. El afirmar contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que el Espíritu Santo hace. No es decirle que tiene una forma de perro o una forma de paloma. ¿Vea? Porque fíjense, y una cosa le voy a decir y con esto voy a tener este. Saben que en alguna de las islas aquí en Australia, cerca de Australia, en el Pacífico, nunca han visto una oveja. Nunca han visto una oveja. ¿Y qué es? ¿Cómo entonces? Y Abner Bartolo sería bueno hablar de eso un día con él porque él está bastante inmiscuido en la traducción de la Biblia en las lenguas indígenas. ¿Y cómo es que traducen entonces? Porque Dios, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Ellos jamás han visto un cordero. Mucha de esta gente nunca ha visto un cordero, pero el animal más querido para ellos que andan en ganado es el cerdo. Entonces algunos de estas islas les han traducido la Biblia donde para que ellos entiendan cómo el concepto de cordero, de oveja, cómo se quiere, cómo, 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 cómo eso trabaja dentro de la Biblia. En su comunidad ese concepto trabaja pero para el cerdo, para el chancho. Entonces ellos ponen porque, porque hay aquí el chancho de Dios que quita. Para nosotros nos suena, pero, pero, oh, cómo va a creer? Porque, porque a mi, a mi ojo occidental el chancho es una cosa horrible, un cochino, pero para ellos lo más normal, porque ellos nunca han visto una oveja, un cordero. Entonces tenemos que aprender a tolerarnos y tenemos que aprender que Dios puede obrar en gente de su forma, siempre y cuando no estén robando algo porque esa es mi crítica más que todo a este personaje. No estén estafando a la gente. Me explico y eso es lo que pasa en el judaísmo del segundo templo. Ellos tenían sus, sus, sus tres, sus tres principales pilares por decir así. Monoteísmo, elección de Israel, el futuro, la escatología. Y por eso es que los esenios a pesar de que no estaban de acuerdo con lo que está pasando en el templo, mandaban su ofrenda, mandaban su ofrenda al templo. A pesar de que no estaban de acuerdo que el sacerdocio es el ilegítimo, mandaban su ofrenda. ¿Por qué? Porque algo los unía. ¿Ok? ¿O alguna otra cosa? Lo que acaba de explicar del cerdo es sumamente interesante porque muchas veces nosotros queremos llevarle a las comunidades indígenas la Biblia como la entendieron los reformadores? Y ese es un error y por eso el fenómeno de la inculturización es importantísimo. Critican a los católicos de hacer eso cuando conquistaron América y los evangélicos hacemos lo mismo. Exacto. Entonces, por eso es que el fenómeno de la inculturización es importantísimo cuando uno va a llevar el mensaje porque no es lo ha dicho claramente un aborigen no va a entender la liturgia judía o la explicación judía porque no forma parte de su cultura no forma parte de su idiosincrasia. Entonces, ¿cómo tú le llevas el mensaje de salvación que se dio bajo una cultura? ¿Cómo hace que su cultura lo pueda entender con aquellos elementos que le son propios? Exacto. Y vemos eso a ver mis hermanos y hermanas que es esta hermana de él o la hermana Marta ahí. A tu niño oigo ahí. ¿Quién en la iglesia primitiva confrontó esta situación en qué capítulo? Creo que en el capítulo 15 en los derechos que habla del primer concilio. Exacto. Exacto. ¿Cómo vamos a circuncidar a cómo se llama a gente que no sabe ni por qué? ¿Por qué vamos a conciliar? Yo no entiendo con lo que acaba de decir Luis de que son gente de que no entienden para nada. Entonces, cambió la ley ahí para universalizar la ley cristiana. Y eso es lo que no le gusta a muchos judíos. Entonces, este problema lo hemos tenido desde el principio. Criticamos a los católicos. Yo vivo en países protestantes. Los protestantes han hecho lo mismo que los católicos. Lo mismísimo que los católicos. Pero los protestantes nunca dicen nada. Ah, los católicos fueron los que hicieron eso. pues nosotros también. O sea, los otros protestantes también hicimos estragos. Si no, miren quiénes... O creen ustedes que los que mataron los millones de indios allá en Estados Unidos cuando llegó los gringos de Inglaterra eran evangélicos. Digo, eran católicos. No, eran qué? Puritán. ¿Verdad? Puritán calvinistas. Y ellos se tomaron todo. Ah, tenemos el manifiesto, el destino manifiesto. Tenemos que tomar todo, 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 todo la tierra hasta llegar al otro lado del mar. Eso es lo que ellos pensaban. El manifiesto, el destino manifiesto que era dado por Dios. Ese es un concepto, ese es el concepto versión calvinista protestante al concepto de conquista que tuvo España el catolicismo. Es lo mismo. El hombre, el hombre católico o protestante es igual caído, igual quiere explotar a su prójimo.